Buena pelota, se viene Mancinelli, va Lucas, tiene el primero, Mancinelli ¡Gol! Este es Mancinelli, centro para Fattori, Wichel Travesaño, Leandro Brazo ¡Gol! Abre los brazos, Giordana para el segundo, Giordana ¡Gol! ¡Gol! Oiga el encuentro, Fattori, le ha metido para Leandro, tiene el otro Leandro, sí, gol ¡Gol! Buena de Mancinelli, centro de Lorenzo, va a saber ¡Gol! ¡Gol! Viene Fattori, el centro de Fattori, llega González ¡Gol! ¡Gol! Para el arquero que reacciona, una fortaleza tiene las piernas para ir con seguridad hacia el balón Reinhardt, Reinhardt, ¡Gol! 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 Delgado ¡Gol! ¡Gol! Al área de Lorenzo Va a Wichel, participa, lo adivina Y le gana parcialmente la pelota a Salazar Insiste Wichel Recupera la pelota, tira Prieto Es el momento de Temperley Viendo al centro para Costa, le va a pegar Larco Remoto Larco Le queda Costa ¡Gol! ¡Gol! ...de Rennie... ¡Gol! ...Blandi, Blandi de zurdo, Blandi de desfile ¡Gol! 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 ...de Rennie... ...la serie, va... ...el chino Rojas, Rojas... ¡Gol! ¡Gol! Cinco pasos de carrera 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ahhh!